Y se nos dio la final, le pedí a mi abuela por favor que el Ligo ataje los penales, lo atajó, el que pedí que erre, lo erró, y gracias al Ligo y al Ligo que es el más grande del mundo, salimos campeones del mundo, gracias. Pero nada, muy emocionado, muy emocionado, es la primera vez, tengo 30 años y es la primera vez que veo a Argentina campeón del mundo, es inexplicable las sensaciones que veo. ¡Canta conmigo!